un concepto que a veces se malentiende es el de la cam la concentración al velar media vale esto se refiere a cuando se hacen los estudios de los gases para ver cómo son depotentes hace un corte en la cola a la rata que está anestesiada con equis concentración cuando la mitad de las ratas no se mueven cuando le hacen el corte esa sería tu concentración al velar media que para el sebo puede ser dos y para otro gas pues será mejor seis y pico entonces muchas veces los residentes me ven que he puesto una concentración de seboflorano bajita me dicen no le falta más seboflorano no habría que subirlo y entonces yo les explico no no le hace falta porque no le hace falta pues imaginemos que es un paciente que le estás operando del hombro y le has hecho un bloqueo interescalénico con lo cual el paciente ya no va a notar el dolor de la cirugía que sería el equivalente a cortar la cola de la rata por lo tanto ya no hay estímulo por lo tanto la cam pues es muchísimo menor cuál es el estímulo que puede tener el paciente bueno pues aquellos estímulos que se salgan de la zona quirúrgica que podría ser imaginaros cuando el líquido de un hombro de diseca verdad y se sale de la zona del hombro eso podría doler podría ser un estímulo pero siempre principalmente el estímulo que vas a tener ese seguro va a ser el del dispositivo de vía aérea que para un hombro normalmente va a ser un tubo endotraqueal o también en algún caso podría ser una mascarilla laringea o sea que en realidad la concentración de gas que queremos va a ser la suficiente como para mantener una hipnosis y controlar el dolor del tubo o de la mascarilla laringea si además de haber hecho el bloqueo tenemos puesto remifentanilo o algún otro pioide potente pues eso ya se sabe que disminuye al 50% la cam claro yo pongo algo que quita el dolor necesitaré menos concentración de gas todo esto lo tienes que tener en cuenta a la hora de decidir en cuánto vas a dejar el vaporizador vale no es que simplemente uno abra en una concentración estándar lo mismo pues si es un paciente más mayor ya sabéis que con cada década de vida van disminuyendo los requerimientos de hipnosis con los halogenados o con otros fármacos si queréis ver más vídeos sobre anestesia y seguridad en el quirófano por favor seguidnos en aprende anestesia muchas gracias y os veo en el siguiente hasta pronto